Bienvenidos. Ejercicios del álgebra de Valdor. Estamos realizando el ejercicio 89 que tiene 39 numerales. Para esta ocasión vamos a resolver el ejercicio número 11. Del caso número 1. Cuando todos los términos de un polinomio tienen un factor común, factor común monomio. Ejercicio 89. Factorar o descomponer en dos factores. Vamos a realizar el numeral número 11. Para este caso observamos que los coeficientes. Tenemos el 9 y tenemos el 18. Tenemos el 9 y tenemos el 18. 9. Múltiplo de 3. El 9 en el 3 están 3 veces. El 3 en el 3 una vez. En el 18. Número par. El 18. El 2 en el 18 nueve veces. 9 es número impar. Múltiplo de 3. El 9 en el 3 están 3 veces. Y el 3 en el 3 está una vez. Tendríamos que 9 equivale a 3 a la 2. Y el 18 equivale a 2 por 3 a la 2. Lo que observamos es de que el factor que se repite de menor exponente en este caso tenemos es el número 3 a la 2 que corresponde 3 a la 2 que corresponde a 9. Ese es la parte coeficiente factor común entre los dos números. Y en la parte de letras. ¿Qué tendríamos en la parte de letras? Que las letras que se repiten es la A. La tenemos acá pero hay que cogerla de menor exponente. En este caso sería la A sin exponente 1. Y tenemos la X en los dos casos. La de menor exponente. X a la 2. Para este caso tendríamos que en la parte coeficiente el factor que se repite sería el 9. Tendríamos 9 que multiplica de la A a la de menor exponente es A a la 1 y de la X a la de menor exponente X a la 2. Que multiplica A. El binomio. 9 A a la 3 X a la 2 menos 18 A X a la 3. Pero como vamos a multiplicar por 9 A a la X al cuadrado tenemos que dividir por lo mismo. Si no el número se nos va a alterar. Sería como si estuviésemos multiplicando el binomio por el número 1. Entonces multiplicamos por el mismo número. En este caso 9 A a la X al cuadrado. Teniendo esto lo que nos corresponde ahora es el número que está dividiendo pasa a dividir a todo el binomio quedando de esta manera. 9 A a la X al cuadrado que multiplica a 9 A a la 3 X a la 2 menos 18 A X a la 3 dividido. Este va a afectar a los dos números que están dentro del paréntesis. 9 A a la 2. El 9 A a X cuadrado que está dividiendo al numerador va a dividir a cada uno de esos factores que están en el numerador. tendríamos 9 A a la X cuadrado que multiplica a 9 A al cubo X cuadrado dividido por 9 A a X cuadrado vamos a resolver lo que tenemos acá. Sería 9 A a X cuadrado que multiplica a 9 con 9 se nos van a simplificar A al cubo. La A que tenemos en el denominador sube al numerador cambiándole de signo al exponente y tenemos X cuadrado arriba y X cuadrado abajo. Estas se nos simplifican menos dos. 18 dividido en 9 18 dividido en 9 esto nos va a dar 2 2 por 9 18 a 18 0 tendríamos aquí 2 y tenemos de que la A arriba y la A abajo se nos va a simplificar X al cubo y X al cuadrado sube con exponente contrario una de las propiedades de la potenciación que hemos visto en ejercicios anteriores. 9 A a X cuadrado que multiplica A. A a la 3 por A a la menos 1 si tiene la misma base se pone la misma base y se suman los exponentes. Lo mismo tenemos para este caso 2 X a la 3 menos 2. Como resultado tendríamos 9 A a X cuadrado a A a la 2 menos 2 X. Y este sería el resultado al que llegamos. Concretando el resultado tenemos que factor común el 9. La A que se repite para este caso es con exponente 1 y la X de menor exponente es X a la 2 que multiplica A. A a la 2 menos 2 X. Y este es el resultado al que llegamos. Si te gustó el video compártelo con tus compañeros de clase. Si no te has suscrito al canal te invito a que te suscribas. Vamos a seguir realizando ejercicios de la algebra de Valdor. La idea es resolver los casos de factorización. Todos los ejercicios de la algebra de Valdor. Si no te has suscrito al canal te invito a que te suscribas y dale click a la campanita para que te llegue notificación de nuevo contenido. Y no olvides regálame un like.